El patio de mi casa es particular, que llueve y no se moja como los demás. Agáchate y vuélvete a agachar, que los agachaditos no saben bailar. H-I-J-K-L-M-N-A, que si tú no me quieres, otro niño me querrá. Chocolate, molinillo, corre, corre, que te pillo. Estirar, estirar, que la coja va a pasar. Desde chiquitita me quedé, pum, algo resentida desde pie, pum. Dicen que soy, que soy una coquita, y si lo soy, lo disimularé. Anda, que te doy, que te doy con la punta al pie. El patio de mi casa es particular, que llueve y no se moja como los demás. Agáchate y vuélvete a agachar, que los agachaditos no saben bailar. H-I-J-K-L-M-N-A, que si tú no me quieres, otro niño me querrá. Chocolate, molinillo, corre, corre, que te pillo. Estirar, estirar, que la coja va a pasar. Desde chiquitita me quedé, pum, algo resentida desde pie, pum. Dicen que soy, que soy una coquita, y si lo soy, lo disimularé. Anda, que te doy, que te doy con la punta al pie. Dicen que soy, que te doy con la punta al pie.